Buenas a todos, y voy a invitar a Pablo. ¡Bien, Pablo! ¿Qué pasa? ¡Hola! Bueno, he invitado a Pablo. Especial. Especial. Sí. Hello. Y bueno, estoy feliz que me ha invitado. Voy a hablarlo, que el club de Pablo fue clausurado o censurado. Y bueno, eso es Pablo, el auténtico. Pablo, el auténtico. Siempre, siempre. El auténtico. Es igual, es igual que yo, tío. ¿Qué? Tienes quente. No me responde también. No me responde. Está muro, creo. Está muro. ¡Adiós! ¡Ya, YouTube! ¡Ya! ¡Adiós tú también! Bueno, yo realmente tengo que irme. Tienes que irte, ¿no? Bueno. Y bueno, tengo que irme. ¡Adiós! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal!